Ok, bueno, buenas tardes. Quiero partir también por agradecer a los organizadores, al senador Girardi, a Juan Walker, Carolina Muñoz por esta iniciativa que creo muy importante para todos. El título de presentación es Construcción y Reconstrucción de un Animal, o quizás lo podríamos llamar de la Biología del Desarrollo a la Medicina Regenerativa. Si queremos entender una de las encrucijadas de la vida, de qué es, cuánto se puede extender la vida, creo que lo primero es entender cómo se forma un animal y cómo se reconstruye un animal frente al daño. Por eso he decidido organizar esta presentación de esta manera. Una primera parte entonces, vamos a ver qué es lo que hemos aprendido en los últimos 100 años, lo vamos a resumir por supuesto, sobre cómo se construye un animal. Luego, qué es lo que hemos aprendido en años más recientes sobre cómo se reconstruye un animal cuando éste sufre un daño. Y finalmente, voy a darle dos ejemplos, van a ser menos del 10% de la presentación, la parte 3 de para qué sirve todo ese conocimiento. Y eso podríamos decir que es la medicina regenerativa. Hay aquí en la estructuración de la presentación y en la duración de cada parte un mensaje. Probablemente voy a dedicar el 80-90% al tema 1-2, que podríamos decir que es conocimiento básico, conocimiento que el ser humano ha querido desarrollar fruto de su curiosidad. Y solo la última parte va a tender a ver cuáles son algunos avances recientes que podemos proyectar, que podrían mejorar y extender la vida y la calidad de vida. Y en esa proporción del tiempo que voy a usar, como decía, hay un mensaje que es tratar de transmitir también que si queremos avanzar tenemos que aprender, tenemos que conocer, tenemos que saber más y tenemos que discutir más. La primera parte, entonces, es una pregunta que ha motivado al ser humano siempre por curiosidad. Es una pregunta que, como vamos a ver más adelante, nace con la humanidad, que es preguntarse cómo podemos construir un animal complejo desde un huevo. Eso es lo que estudia la biología del desarrollo. ¿Cómo es que de la fusión de dos células, de dos gametos, que se forma un cigoto, una estructura más pequeña que un grano de arena, se forma un animal, en este caso un ser humano, tremendamente complejo? ¿Cuáles son todos esos procesos biológicos que ocurren, que serían todas estas flechitas negras, que nos permiten entonces formar un animal? Vamos a mostrar algunos lineamientos y algunas aproximaciones. Quizás una definición básica, muy general, ¿qué es lo que es un animal? Si lo miramos desde el punto de vista sistémico, es un conjunto de sistemas, de órganos que se organizan, sistemas circulatorios, sistemas nerviosos, sistemas digestivos, etcétera, que está formado por órganos, como pueden ver acá abajo el estómago. Esos órganos están formados por tejidos y esos tejidos están formados por células. Las células, la unidad básica que conforma a todo organismo vivo, desde una bacteria hasta un ser humano. Entonces, la pregunta de cómo formamos un animal a partir de un huevo, se transforma en una pregunta mucho más compleja, que es entender, primero, cómo llegamos a tener 10 a la 18 células. A partir de una célula, llegamos a estar formados por 10 elevado a 18. Esto sin contar y sin ser capaces hasta el día de hoy, que contar con toda precisión cuántas neuronas tenemos. Pero se supone que sin contar el sistema nervioso tenemos 10 a la 18 células. Recuerden que un billón o mil millones es 10 a la 9. Todo a partir de una sola célula. Además, a partir de esa sola célula, tenemos más de 200 tipos de células distintos, tan distintas como una neurona, que nos ayuda a pensar, a razonar, cómo puede ser un pelo o cómo puede ser la piel. Todas esas células muy distintas fenotípicamente y en su función nacen de una sola. Cuando estudiamos cómo se construye un animal, queremos entender cómo esas células se organizan en tejidos, cómo esos tejidos se organizan en órganos, cómo esos órganos se organizan en sistemas y cómo esos sistemas se relacionan. Cómo esas células se ubican en el lugar correcto y cómo interrelacionan unas con otras. Todos esos elementos que coloco sobre la mesa es para despertar su curiosidad. No somos capaces todavía de responder todas esas preguntas, pero hemos avanzado. Y lo más importante, como dicen los fundadores de la biología del desarrollo, si queremos aprender del embrión, hay que mirar el embrión. Y creo que siempre cuando uno hace ciencia también tienen la oportunidad de ver y de maravillarse lo que es la naturaleza. Así que comparto con ustedes esta película sobre cómo se desarrolla el embrión de rana. Y pueden ver que todo parte con la fecundación, la fertilización. Se divide en dos células, se divide en cuatro, se divide en ocho, y así sucesivamente. Esta película está acelerada. En el caso del embrión de rana, hay una división celular cada media hora. Así que aquí ya llevamos unas 24 horas. Tenemos esta bola de células y luego estas células aquí se están repitiendo un poco, se dividen. Y también les traje esta película de abajo, que es lo mismo a la anterior, pero a mí por lo menos me parece que es muy bonita y me gusta mostrarla porque muestra cómo uno puede sincronizar el desarrollo de un conjunto de embriones de la rana y es estéticamente muy bonito. Podemos ver en la película de arriba, que ya lleva un rato corriendo, que esa bola de células ahora se va a transformar en un animal complejo. Ahí está formando el sistema nervioso. Lo vamos a ver más rato. Esto ya han pasado unos dos días en el caso de la rana. Y podemos ver que ya se distingue la cabeza, el sistema nervioso, y se va a formar un renacuajo. Por lo tanto, la biología del desarrollo parte de la observación del embrión. Y les voy a mostrar un par de experimentos porque creo que es bueno que cuando escuchen a los científicos sepan que lo que dicen viene de experimentos. Experimentos que además pueden ser interpretables. Uno de los primeros fundadores de la biología del desarrollo es el mismo Aristóteles. Es considerado el primer biólogo del desarrollo que escribió un libro sobre la generación de los animales. Él estudiaba pollos. Y estableció un concepto que hasta el día de hoy es correcto. Y dice que el desarrollo de un embrión es un proceso de epigénesis. Si vamos al diccionario, epigénesis es una teoría del desarrollo de un organismo en que hay una diferenciación progresiva de un todo inicialmente no diferenciado. Es decir, que a partir de una estructura simple se genera una estructura compleja en un proceso que es un continuo en que cada etapa requiere del anterior. Eso hace muchos años. Y hace 100 años, yo me animaría a decir, un poquito más, un poquito menos, se funda la biología del desarrollo. Y uno de los primeros experimentos es el que realiza un grupo alemán, Speman y Mangold, el año 1925, que les vale el premio Nobel. Y que es fruto de una observación. Ahí, en la esquina superior, pueden ver un embrión de anfibios de unas 10 horas. Y ellos se preguntaban, ¿qué sería esa estructura pigmentada en forma de arco que se ve en la parte superior? Simplemente una observación que veían estructura y querían saber lo que era. Y realizaron lo que se llama un experimento de trasplante. Tomaban esa estructura pigmentada, la sacan y la colocan en otra parte del embrión, como se ve acá abajo, y lo que encuentran es que se genera un doble embrión. Eso es más entretenido aún verlo en un experimento, que no es el de Mangold, sino que está filmado el experimento que hizo el profesor imitando esto, el profesor de Roberti, es el 2004. Tuve la suerte de trabajar con él, por eso lo muestro también. Y ustedes pueden ver que el embrión de rana se puede manipular. Podemos cortar con un pelito esa estructura, que hoy día llamamos organizador de Speman. Ustedes pueden ver que ahí se hace esta cirugía bastante simple. Se extrae ese grupo de células, son aproximadamente 100 a 200 células, y se colocan en un embrión huésped, y luego se ve qué pasa en ese embrión huésped. Estos embriones tienen una gran capacidad de cicatrización, ahí se está pegando, sin pegamento, sino que naturalmente. Y ustedes pueden ver, van a ver que después de dos días, se genera un embrión doble, un embrión siamés. ¿Se fijan? Ese fue un gran descubrimiento, porque eso significa que esa estructura pigmentada, que de aquí en adelante se llama organizador de Speman, tiene información que le permite organizar el embrión, que le permite decirle a las células vecinas qué es lo que tienen que hacer. Tuvieron que pasar muchos años, y en la década de los 80, por metodologías de biología molecular, fuimos capaces o fue capaces la comunidad de empezar a identificar cuáles son esos principios activos que están presentes en ese grupo de células que le permitan organizar el embrión. Y simplemente muestro ejemplos, y eso llevó a aislar genes desde esa estructura organizador de Speman, y podemos hacer experimentos en que microinyectamos esos genes en un embrión de dos células, como se muestra ahí, y dejamos que se desarrolle. Y lo que podemos ver es que la sola inyección de un gen aislado de ese grupo de células, el organizador de Speman, produce el mismo efecto. Por lo tanto, los principios activos que están presentes en ese conjunto de células denominado organizador de Speman, son genes específicos, y son capaces nuevamente de inducir un segundo cuerpo. Lo que estamos viendo, entonces, es que un solo gen activa un proceso, una cadena, que lo lleva a formar un animal completo. Podemos hacer el experimento contrario, eliminar ese gen, y lo que tenemos es un embrión que le faltan estructuras, en este caso, la cabeza. Estos experimentos fueron seguidos después de experimentos en la mosca de la fruta, en drosófila, que valieron el premio Nobel de Medicina el año 95 a estos tres investigadores, una alemana y dos americanos. Y lo que demuestran, está ahí en azul, es que el desarrollo de la drosófila, la mosca de la fruta, está controlado genéticamente. Ellos estudiaban mutantes naturales, por ejemplo, aquí hay dos moscas que aparecieron en los laboratorios de estos investigadores, una que tiene cuatro alas en vez de dos, y la de más abajo, que dice Antenapedia, es una suerte de foto tamaño carnet de una mosca, de frente, ven sus ojos, y lo que se ve es que a esa mosca naturalmente le aparecen patas en vez de antenas. Una larga historia lleva a estos investigadores a descubrir que estas mutaciones ocurren en genes y que estos son genes fundamentales para la formación de estructuras dentro de la mosca, la formación del ala, la formación de las antenas, esos genes se llaman genes homeóticos. Gran descubrimiento, pero la segunda consecuencia de este descubrimiento es aún más notable. Fueron a buscar esos genes en ratón, en humanos, y están presentes en todas las especies. Genes muy conservados, muy idénticos, hacen lo mismo. Por supuesto que en el ratón no generan alas, sino el equivalente, extremidades. Y así entonces la biología de desarrollo fue descubriendo una serie de genes que regulan el desarrollo. Aquí les muestro a la izquierda, a la derecha de ustedes, son las vísceras de un ratón, el estómago, el páncreas, el vaso, los intestinos. Y cuando se elimina un gen, podemos ver que desaparece ese órgano que está señalado con una flecha que dice P, P de páncreas. Por lo tanto, los investigadores descubrieron genes que si se remueven no tenemos páncreas. Por lo tanto, identificamos genes y conjuntos de genes que son necesarios para generar un páncreas. Podemos seguir, hay muchos ejemplos, en este caso lo que desaparece son los riñones. A la derecha de ustedes podemos ver los riñones, a la izquierda un ratón mutante sin riñones. Por lo tanto, genes que cuando funcionan en un tipo de células forman riñones. Otros muy importantes para muchos, genes necesarios para formar los pelos. Ahí tenemos un ratón wild type, un silvestre abajo, y un mutante arriba que no tiene pelos. Y así sucesivamente. Todo esto lleva, por ejemplo, también en nuestro laboratorio hemos contribuido a identificar genes que son necesarios para formar el sistema nervioso. Aquí una película nuevamente en anfibios de cómo se forma el sistema nervioso. También es una película acelerada. Lo que estamos viendo es movimiento de células. Este embrión tiene 10.000, 20.000 células. Y lo que vamos a ver es que se pliega una suerte de hoja, que es la placa neural, y forma un tubo. Ese es el sistema nervioso. En las otras dos figuras son fotos de embriones que están en el fondo verde. Uno normal arriba y abajo un gen, un animal en que hemos mutado un gen. Y pueden ver ustedes que el sistema nervioso queda abierto, no se termina de cerrar. También hicimos experimentos en ratón, modificando estos genes, como se ve en el panel B. Y tenemos una foto y podemos ver que ese ratón tiene un defecto y no cierra su médula espinal. Es un modelo de estudio de esta malformación denominada espina bifia. De nuevo entonces, esta relación entre genes y procesos de formación de distintos órganos en desarrollo. Todo esto lleva a concluir que uno de los elementos, y aquí estoy siendo bastante reduccionista, en las conclusiones voy a hacer el hincapié que los genes no son todos, pero hoy día voy a hablarles de eso. Algo dijo Javier también de otros elementos fundamentales en todo lo que es la regulación génica. Pero entonces el elemento fundamental, y también se menciona anteriormente, es lo que controla el desarrollo, son redes de genes. Empiezan a funcionar un grupo de genes, se activan arriba y abajo otros genes, y hay redes de genes para formar distintos tejidos. Lo mismo intento mostrárselos aquí. Tenemos el cigoto, que es la primera célula de la cual todos venimos. En esa célula están contenidos el material genético, 3,2 miles de millones de pares de bases de ácido desoxirribonucleico, más o menos 30.000 genes. Esas células, como vimos en la embrión de anfibios, se dividen muchas veces, y lo que empieza a suceder con esa información genética, es que distintos grupos de células empiezan a activar o empiezan a usar distintos grupos de genes. Desde la primera etapa, las células empiezan a activar grupos de genes. Grupos de genes que luego activan otros grupos de genes, y por eso en esta caricatura voy pintando el núcleo de las células de distinto color, lo que él está indicando que esos núcleos, esa información genética empieza a tener distinto uso. Y así sucesivamente hasta que esas células se transforman en células especializadas, neuronas, piel, músculo, corazón, riñón, etc. Por lo tanto, aquí hay un continuo. Aquellos procesos genéticos que se inician en esas dos primeras células azules son necesarios para que las células que vengan sean celestes, son necesarios para que las que vengan vayan teniendo esta distinta información nuclear. En cada una de esas células se va activando una red genética diferente, que va a permitir entonces que las hijas de esas células formen células especializadas, formen una neurona o formen piel. Pero toda esa información, toda esa red genética que permite que las células diferenciadas que están abajo funcionen, es porque las células anteriores y las anteriores y las anteriores fueron activando programas genéticos específicos. Y por eso hago hincapié en el concepto de continuo. Del punto de vista de las células, podemos también decir que las células van perdiendo potencial. La primera célula, el cigoto, es capaz de formar todos nuestros tejidos. Las segundas células, algunos tejidos. Por eso que el cigoto es totipotente y las células que vienen pluripotentes. Y finalmente, estas células ya más especializadas son células diferenciadas, que ya no tienen la potencialidad de formar otras células. Esto es fundamental y lleva a un tercer premio Nobel relacionado con la biología del desarrollo, que es el premio Nobel de Medicina de hace muy poco, del 2012, que habla de la reprogramación celular. La pregunta era si el material genético que tienen las células diferenciadas, que yo muestro acá abajo, aún tiene toda la información para formar un embrión o un animal. Porque está usando parte de la información. Una posibilidad es que el resto de la información la hubiese eliminado. Pero un experimento fundamental en anfibios de John Gurdon en la década de los 60, que da origen a lo que hoy día conocemos como el clonamiento, demuestra que la información genética sigue contenida en esos núcleos. Lo que él hizo, se muestra en uno, es sacar el núcleo de un ovocito, tomar el núcleo, se muestra allá arriba, de una célula diferenciada, una célula intestinal, colocarla en el ovocito y demuestra que ese núcleo proveniente de una célula intestinal sí puede formar un animal completo, una rana. Por lo tanto, esa célula diferenciada aún tiene toda la información genética y se puede reprogramar para ser nuevamente totipotente. Tuvieron que pasar 40 años, y eso es lo fantástico de la ciencia, del trabajo colaborativo, para que la gente supiera cuáles son los principios activos que tiene el ovocito que le permiten reprogramar ese núcleo, esa información. Y ese fue el descubrimiento del japonés Yamanaka, que identificó cuatro genes, hoy día lo llamamos el cóctel de Yamanaka, que si uno se lo introduce a una célula indiferenciada, la vuelve pluripotente. Y eso son las famosas células pluripotentes inducidas, o IPS, estas células azules que están más abajo, que van a ver ustedes más adelante, que son, yo diría que, la principal revolución en medicina regenerativa de los últimos 10 años. Por lo tanto, el proceso de desarrollo es reversible, la información no se ha perdido. Podemos volver atrás. En resumen, ¿qué hemos aprendido de la biología del desarrollo? Que el desarrollo embrionario es un proceso continuo. Se inicia con la fertilización o la fecundación y se activa un proceso de redes genéticas. Está controlado por redes genéticas, y aquí nuevamente, para que no se vayan pensando que uno es un reduccionista. No les he hablado factores ambientales, son fundamentales. Y hoy día también sabemos que hay un nuevo concepto, que son los factores estocásticos, la aleatoriedad, que juega un rol muy importante. La maquinaria genética y de comunicación entre células está altamente conservada. Prácticamente los mismos genes que regulan el desarrollo en una estrella de mar están presentes en los humanos. Por supuesto que queda la gran pregunta, ¿qué nos hace diferente? Y las células van perdiendo potencialidad durante el desarrollo, pero lo podemos revertir. Y mencioné ese experimento porque ya vamos a ver después que da paso a una revolución en medicina regenerativa. Quiero terminar esta parte haciendo este símil, que a mí me gusta mucho. Lo aprendí de una periodista de la Radio Universidad de Chile, Vicky Quevedo, que la fertilización es el equivalente o la fecundación a nuestro Big Bang individual. Es ahí donde se inicia la vida, al igual que en el Big Bang se inicia el universo. Y eso es lo que nos muestra la biología en los últimos 100 años. Paso a la segunda parte, reconstrucción o biología regenerativa. El desarrollo de un animal no termina con el parto. El desarrollo de un animal comienza con la fertilización y termina en el cajón. En inglés suena mucho más elegante porque suena rima, pero en el fondo nuestro organismo sigue en constante recambio durante la vida, desde el punto de vista celular. ¿Qué entendemos por regeneración? La capacidad de reconstruir la estructura original de un órgano o un tejido. Cuando digo que estamos en constante regeneración, no me refiero a situaciones extremas, sino a situaciones de la vida diaria. Está calculado que nosotros recambiamos un equivalente en la masa de células equivalente a nuestro peso. Es decir, si uno pesa 80 kilos, todos los años cambia 80 kilos de células. No en todos los tejidos, principalmente concentrado en algunos tejidos. El punto que quiero hacer es que nuestro organismo no es estático, sino que es dinámico y está constante recambio. Y los tejidos que recambiamos en situaciones normales son los que se confrontan al medio ambiente y que se dañan. Está calculado que diariamente perdemos 20 billones de células. Recuerden que tenemos más o menos 10 a la 18 y 20 billones sería 10 a la 10. Por tanto, no pareciera ser tan dramático, a pesar de que suena dramático. Los mamíferos, los humanos, regeneramos muchos tejidos que dan cuenta de estos conceptos que estoy introduciendo de regeneración. Cambiamos la piel cada dos semanas, en el verano probablemente más seguido. Cambiamos toda la cobertura del epitelio intestinal cada cinco días. El epitelio pulmonar cada seis meses. Todo nuestro tejido metopoyético en un conjunto de meses. Y también un descubrimiento en los últimos 30 años es que algunas regiones del cerebro, particularmente dos, se recambian durante la vida. Antes nos enseñaban que nacíamos con una cantidad de neuronas y nos moríamos con menos de esas neuronas. Y nunca había una neurona en la vida posparto. Y eso ya no es cierto. Incluso en niños es sabido que si sufren un accidente y se cortan la punta del dedo y queda la yema de la uña, pueden crecer esa punta del dedo. Por lo tanto, los humanos tenemos capacidad de regenerar ciertos tejidos. Pero tenemos muchos tejidos que no regeneramos. Muchas partes del cerebro no las regeneramos. La médula espinal no la regeneramos. El corazón no lo regeneramos. El páncreas, el riñón, el pulmón. Las extremidades no las regeneramos. La retina, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos capacidades regenerativas, que es cambiar estas células por una nueva. Pero muchos tejidos no los podemos cambiar. Y aquí es donde entra la biología regenerativa. Hay muchos animales que tienen capacidades notables de regeneración. La principal, considerada la reina de la regeneración, la salamandra, que es capaz de regenerar los ojos, las extremidades, el corazón, la médula espinal, en estado adulto. Aquí en este panel se muestra un esquema de si uno amputa una extremidad a la altura del codo, 60 días después regenera esa extremidad y regenera perfecta. Es del mismo largo que la original. Si se amputa en el hombro, regenera también perfecta. Por lo tanto, este animal tiene una capacidad que nosotros no tenemos. El pez cebra, un pez que ha sido muy usado para regenerar, estudiar regeneración, tiene capacidades regenerativas enormes. Y aquí destaco una notable, que es la regeneración del corazón. Hay investigadores, y lo voy a mostrar en esta película, la voy a hacer correr por mientras, el principio es relleno, que cortan la punta del corazón y ese corazón en un periodo de dos meses regenera perfecto. De nuevo, este es un animal en estado adulto. Este es una animación, por supuesto, pero ustedes van a ver el tipo de cosas que pueden hacer estos animales. Entonces, viene aquí el experimentador y va a amputar el 30% de la punta del corazón y vamos a ver que esa estructura puede regenerar. Lo primero que uno se pregunta es por qué y cómo no se desangra. Ya desde ya se imaginarán que este animal tiene una capacidad de coagulación notable. ¿Qué es lo que sucede frente a este daño? Algo muy parecido sucedía en las extremidades. Se activan células, se activan células troncales, células pluripotentes, locales, que empiezan a dividirse, a proliferar, al igual que en el desarrollo embrionario, y luego se diferencian a cardiomiocitos. Y ese animal, entonces, va a ser capaz de regenerar la función del corazón. Nosotros en nuestro laboratorio también usamos los anfibios, nos aprovechamos de las ranas, que tienen capacidades de regenerar la médula espinal. Pero la gracia es que este animal, este renacuajo, antes de la metamorfosis, regenera la médula. Esto se muestra acá en este gráfico. El puntero no funciona. Pero en este gráfico ven que, luego del daño, estos animales no nadan. Pero a medida que pasa el tiempo, estos animales vuelven a nadar. Estamos midiendo en el eje Y los metros que pueden nadar y pueden ver que a los 20 días después del daño vuelven a nadar. Si hacemos el mismo experimento en esta ranita, después de la metamorfosis, esta que ya es una rana juvenil metamorfoseada, podemos ver en el gráfico de abajo que incluso 20, 30 o 90 días después del daño nunca más vuelven a nadar. Lo que hacemos en nuestro laboratorio es comparar estos dos animales y entender qué es lo que hace que el animal antes de la metamorfosis regenere y qué es lo que hace que después no regenere. ¿Cuál es el mecanismo a grandes rasgos que permite tanto la regeneración fisiológica normal en los humanos, el epitelio intestinal, la piel, el cerebro, y cuál es el mecanismo que permite que regeneren estos otros animales tan particulares? Lo que quiero, el punto que quiero hacer es que son mecanismos muy parecidos y voy a hacer hincapié sobre esto hacia el final. Y el mecanismo es que en general, en estos tejidos, tanto en los tejidos humanos que regeneran, como en los tejidos, las extremidades, el corazón que regeneran en estos otros animales, hay células pluripotentes, células troncales, células madres, tejido específicas que frente al daño se activan, proliferan, se dividen, al igual que el desarrollo embrionario, pero este es un desarrollo embrionario local, solo para un tejido. Pluriferan, generan esas células que identifico ahí como cuadraditos, y luego se diferencian, generan las células que faltan. En el caso de las extremidades, generarán músculos, generarán huesos, generarán sistema nervioso para inervar las extremidades. En el caso del corazón, formarán cardiomiocitos. La cosa no es tan simple y las salamandas y otros animales tienen mecanismos que nosotros no tenemos, que no tengo tiempo de especificar, pero que son de D-diferenciación y T-diferenciación. Por lo tanto, la biología regenerativa, para terminar la segunda parte, lo que nos ofrece hoy día es entender los mecanismos de estos animales regenerativos y entender por qué esos mecanismos no operan en mamíferos o en humanos, y si es que podemos usar ese conocimiento para reactivar esos procesos en los humanos. Hago hincapié que esto no parece tan descabellado, porque los humanos tenemos esos procesos en algunos tejidos. Podríamos decir que están un poco adormecidos. Por lo tanto, no es un salto tan grande. Por eso hago el hincapié que nosotros tenemos ciertas capacidades regenerativas, pero otras no. Y paso a la última parte, la final, quizá la más breve. Algunos ejemplos de para qué sirve esto. Y esto da los fundamentos a un campo de la medicina que en la teoría está definido hace miles de años, que es la idea de la medicina regenerativa. Pero con el conocimiento que les acabo de transmitir en forma muy resumida, la medicina regenerativa pareciera ser que está entrando en una etapa de que podría ser más real. ¿Cuál es la idea? Prácticamente todas las enfermedades que ustedes conozcan, excepto las infecciones, y ya hablamos de que el tema de las infecciones pareciera ser que está parcialmente resuelto, aunque ahora tenemos el problema de la resistencia. Pero muchas enfermedades que aquí se han mencionado, neurodegenerativas y otras, se producen por la muerte de un tipo de células. El Parkinson y el Alzheimer son consecuencias de la muerte de un grupo de neuronas muy específicas. Las neuronas dopaminérgicas en el caso Alzheimer, las neuronas aceticoroninérgicas en el caso, perdón, el Parkinson dopaminérgico, Alzheimer aceticoroninérgico. Cuando hay un infarto al corazón, lo que sucede es que se muere tejido, y ese tejido no se recupera. Cuando hay problemas como la distrofia muscular, se producen porque se muere el músculo y no se regenera. Cuando la gente hace mucho deporte y tiene problemas a la rodilla, es porque el cartílago falla y no se regenera. En la diabetes, particularmente en la tipo 1, se produce porque se mueren las células beta del páncreas, y no producen insulina. Cuando hay un accidente y daño severo a la médula espinal, el sistema nervioso, la médula espinal, no regenera y produce paraplegia. Por lo tanto, el sueño y la medicina regenerativa, como concepto fue definido hace muchos años, es que en teoría, si nosotros tuviéramos mecanismos para reemplazar esos tejidos, y que esos tejidos se incorporen a este organismo, y trabajen, se integren, podríamos tener reparación de ciertas enfermedades más sustentables. Es decir, en el caso de la diabetes, en vez de inyectar insulina diariamente, tener células que perduren, ¿por qué no?, el resto de la vida. La medicina regenerativa, yo, particularmente nosotros trabajamos en el área de la biología regenerativa, no hemos dado el paso a trabajar ya en medicina regenerativa, pero yo me animaría a decir que paso poco a poco, fruto de los avances del conocimiento que voy acumulando, podría pasar a ser una realidad. Hay muchos ensayos clínicos en algunos elementos. Si lo pensamos bien, el tratamiento de la leucemia es medicina regenerativa. En la leucemia lo que se hace es que se elimina la médula ósea de un paciente y se le trasplanta otra, y producto de que ahí van células troncales del sistema hematopoyético, se regenera la médula. Por lo tanto, hay ahí un ejemplo que llevamos más de 60 años demostrando que el concepto de medicina regenerativa es cierto. A grandes rasgos, hay dos aproximaciones para la medicina regenerativa. El primero, cultivar in vitro en el laboratorio células pluripotentes y trasplantarlas. Para eso necesitamos dos cosas, tener una fuente abundante de células pluripotentes y dos, saber diferenciarlas. Segunda aproximación, la que nos provee información la biología regenerativa, activar capacidades regenerativas endógenas, identificar esos mecanismos que funcionan en ciertos animales y ser capaces de activarlos. Les voy a mostrar un ejemplo de cada uno que son hoy día una realidad, trabajos muy recientes, pero en ratón. También eso les dice a ustedes, ojo, no todo lo que funciona en ratón, o más bien, rara vez lo que funciona en ratón funciona en humanos. Pero así tenemos que ir progresando. Pero a nivel de ratón tenemos grandes avances. Estrategia número uno, tener una abundante cantidad de células pluripotentes. Las podemos obtener al menos de tres partes. Célula troncala embionaria, célula troncala adulta, o, y la destaco en azul, las células pluripotentes que podemos obtener con el método de Yamanaka, a partir de células diferenciadas. Particularmente, nuestra visión es que la fuente de células troncales embionarias es una fuente que está reñida con la ética y la bioética, porque implica la destrucción de vida. Por lo tanto, creemos que los esfuerzos deben concentrarse en las otras fuentes. Una vez que tenemos una abundante fuente de células pluripotentes, lo que queremos es tener un protocolo que in vitro nos permita diferenciarla a la célula de interés. Si queremos resolver un tema neurodegenerativo, Alzheimer, generar neuronas que están muertas en el Alzheimer. Si queremos regenerar corazón, cardiomyocito. Y aquí es clave, y para mi gusto, uno de los elementos que yo quisiera transmitirles con mayor claridad, esto no lo podemos hacer si no hubiésemos tenido 100 años de biología al desarrollo de científicos con el apoyo de los estados, con el apoyo de los privados, tratando de responder preguntas que algunos podrán definir como inútiles y que podrán decir, ¿para qué? Si no sabemos cómo el embrión hace una neurona, esto no lo podemos hacer. Por tanto, la receta de cómo diferenciar una célula pluripotente en el laboratorio a un tejido de interés, la receta o la luz o la iluminación viene del conocimiento que nos provee la biología al desarrollo que parte con observaciones tan básicas como Speman que quiere saber para qué sirve esa estructura pigmentada. Un ejemplo que salió recién publicado del laboratorio de Doug Melton en Harvard, intentar tener una fuente de células tipo beta del páncreas que podamos trasplantar a niños que tienen diabetes tipo 1. Lo primero, podemos producir células pluripotentes gracias a Yamanaka, invento y descubrimiento básico. Esas células pluripotentes pueden sacarse o pueden generarse a partir del mismo paciente o de alguien inmunológicamente relacionado para que no haya rechazo. Toda esa flecha naranja que ahí muestro son una serie de pasos de estos investigadores al menos 20 etapas distintas de manipulación de estas células in vitro para que finalmente lleguemos a esa célula morada que es una célula beta del páncreas que en ese trabajo muestran que se comporta idéntico a una célula beta del páncreas. Siguiente experimento, tener un modelo de diabetes de ratón al cual se le trasplanta estas células que en este caso son humanas. Así que el ratón está inmunodeprimido. Eso tiene una serie de importantes cautelas a la interpretación del resultado y se son trasladables a humanos. Y aquí dos gráficos muy simples. Este gráfico en el eje de las Y muestra los niveles de glucosa en la sangre y en el eje X los días post-trasplante de las células beta diferenciadas en el laboratorio. La línea en cuadrados negros es un ratón al que se le trasplantaron células control que hacen cualquier otra cosa. Ustedes pueden ver que no son capaces de bajar la glucosa de la sangre. Los de abajo por al menos casi tres meses casi cuatro meses perdón son capaces de mantener niveles de glucosa bajo en la sangre. Muy importante lo de los cuatro meses porque otro de los problemas aquí es que luego de un par de semanas las células mueran. Mantienen la glucosa baja. Algo parecido mirando niveles de insulina en la sangre los dos primeros uno y dos son experimentos control y ustedes pueden ver que 30 minutos después de haber comido algo dulce la insulina no sube es fundamental que la insulina sube para que después la glucosa baje por tanto el animal es diabético y después del número 3 al 8 son 6 animales distintos trasplantados con estas células producidas en el laboratorio y ustedes pueden ver que se comportan normalmente ingieren glucosa o algo dulce y a los 30 minutos aumentan insulina en la sangre por lo tanto optimismo en el sentido que esto puede funcionar sin duda que estos investigadores que trabajan en el centro de stem cell de células troncales en Harvard están trabajando o viendo la posibilidad de ver si esto puede ir a pacientes y termino con la estrategia 2 en un caso de un modelo de infarto al corazón la estrategia 2 es aprender de estos animales regenerativos y ver si lo podemos trasladar les mencioné que el pesebra es capaz de regenerar el corazón cuando se corta un grupo de investigadores en el sol en el instituto sol en san diego demostraron que cuando se daña el corazón en el pesebra hay una serie de genes que disminuyen sus niveles bajan el gen los llamé ABCD se pueden imaginar los nombres eran bien enredados pero son los genes ABCD si hacemos el mismo experimento en ratón y medimos esos genes esos genes no cambian en el ratón por lo tanto infieren que si uno tiene un método para disminuir los niveles de esos genes en los cardio y miocitos del corazón de ratón podría mejorar la regeneración cardíaca en respuesta al daño al infarto y eso es lo que ven en ratón este es un ratón que se le hace un infarto y en el eje y ven función cardíaca cuánta sangre bombea el control sin daño bombea casi 80 un infarto inducido baja su capacidad de bombeo y si a un ratón con un truco de terapia génica en este caso le disminuimos los niveles de los genes A y B tratamos de imitar lo que está ocurriendo en el pez que no ocurre en el ratón pero lo imitamos es una terapia es un fármaco podemos ver que las estrellitas esas raras que aparecen arriba de las barras significa que es estadísticamente significativo que ese ratón tiene un corazón con una mejor función cardíaca lo mismo aquí vemos fotos de corazones infartados de ratón y en amarillo se delinea el área del corazón que se murió fruto del infarto a la izquierda un ratón normal o a la derecha de ustedes perdón y a la izquierda de ustedes un ratón en que se ha disminuido los genes A y B imitando lo que pasa en el pesebra ustedes pueden ver que disminuye la área dañada y en el gráfico de abajo se cuantifica por lo tanto segunda aproximación aquellas personas que estudian los peces las ranas las planarias pueden ascender y enseñarnos mucho concluyo entonces simplemente con el mensaje de que el estudio de la biología al desarrollo nos ha llevado a entender mecanísticamente cómo se inicia la vida con la fertilización con la activación de redes genéticas y también nos ha llevado a entender los procesos de regeneración y nos ha entregado información valiosísima por lo tanto ese cuerpo de conocimiento fruto de la curiosidad entrega información muy valiosa y ese conocimiento se los mostré muy brevemente y con cierta intención al final puede generar nuevas terapias por qué la proporción de gran parte del tiempo de esta presentación dedicada al punto uno y dos y poco al tres primero porque me gusta más el uno y el dos y segundo porque quiero dejarles ver que si no tenemos una base amplia de conocimiento en que muchas veces no sabemos para qué sirve ese conocimiento pregunta que aquí nos hacemos muy seguido no vamos a pasar a la tercera fase se requiere saber conocer y aprender para poder pasar muchas gracias gracias